El año 2010 trajo consigo el soñado regreso del legendario luchador Brett de Hitman Hart a la compañía que lo vio crecer y hacerse de un nombre dentro de la industria, la World Wrestling Entertainment. Y los fanáticos no podían estar más felices por ver de vuelta a un hombre que significó tanto en la historia de la compañía y que además se había marchado envuelto en la controversia. Después de atravesar una rivalidad ante el maligno Mr. McMahon, derrotándolo y avergonzándolo en WrestleMania 26, cerrando de esta manera, al menos dentro del kayfabe todo ese capítulo de su vida, el Hitman permanecería en las pantallas de la WWE, convirtiéndose en un apoyo para sus sobrinos Natalya y David Hart Smith, así como el discípulo de toda su familia, Tyson Kidd, en la agrupación conocida como The Hart Dynasty. El 26 de abril en Monday Night Raw, estuvo en la esquina de la dinastía Hart para observarlos conquistar los campeonatos tag team ante la dupla de Big Show y el campeón de los Estados Unidos de Miz. En el Raw del 10 de mayo, Tyson Kidd derrotaría al Miz en un combate mano a mano el cual le daba a cualquier miembro de la familia Hart una oportunidad al título estadounidense del asombroso. La única condición que había era que el mismo Miz escogería a dicho miembro de la familia Hart que enfrentaría. Y pensando que le sería muy fácil derrotar aún ya retirado y con varios años fuera del ring Brett, lo escogió a él. Señoras y señores, yo soy Mr. W y les doy la bienvenida de vuelta al canal. Para complementar el video que tuvimos hace tan solo unos días, llegó la hora de que veamos al peor campeón de Estados Unidos que haya tenido esta empresa. Espero lo disfruten. Es el Monday Night Raw del 17 de mayo de 2010. The Miz defiende su presea Midgard en contra del miembro del salón de la fama Brett de Hitman Hart. Antes de que el combate pudiera siquiera comenzar, el asombroso le hizo saber a su contendiente que no confiaba para nada en su familia, la dinastía Hart. Así que para asegurarse de que la situación estuviera balanceada, se hizo con un poco de apoyo en la forma de William Regal y Vladimir Kozlov. Claro que antes de que siquiera pudieran acercarse al Hitman, Tyson Kidd y David Hart Smith llegaron al rescate para encargarse de los villanos Regal y Kozlov. Mientras que una desatada riña seguía desenvolviéndose en la rampa de entrada, Miz todavía tenía un as bajo la manga. Chris Jericho quien apareció de la nada para rodear a Brett Hart, pero claro, el Hitman otra vez no estaba solo. A su lado se paró firmemente Natalia y abofeteó tan duro como se le pudo ocurrir a Y2J. Miz iba a recibir el mismo trato, pero él sí bloqueó el ataque de Nari. Entonces fue ahí cuando el Hitman reaccionó mandando a su rival a la lona con un certero derechazo. Jericho conectó un golpe a la zona media de Brett Hart y lo dejó tendido en la lona. David Hart Smith ingresó al cuadrilátero para encargarse del virus del nuevo milenio y de hecho lo consiguió, pero Miz lo mandó de vuelta afuera del encordado. El malévolo asombroso pretendía humillar a su retador haciéndolo rendir con su propia llave de su misión, el Sharpshooter. Sin embargo, Tyson Keith tenía otros planes totalmente diferentes y se lanzó con unas patadas voladoras directos sobre el monarca estadounidense. La dinastía Hart aplicó su mortífero movimiento en conjunto The Heart Attack sobre Miz, mientras que la excelencia de la ejecución pudo recuperar el aliento y ahora él tenía a Miz listo para su legendario candado. El Hitman cerró el francotirador e hizo sucumbir a su adversario rápidamente con este. Luego de casi 10 años oficialmente retirado y a la edad de ya 52 años, Brett The Hitman Hart se colocaba algo de oro en su cintura una vez más. Era el nuevo titular de los Estados Unidos de la WWE. En el Raw del 24 de mayo, una semana después de su gran victoria de campeonato, Brett Hart fue anunciado como el nuevo gerente general del espectáculo de lunes por la noche y en ningún momento se le vio portando su cinturón durante este anuncio, pero hey, no hay problema, quizá lo había olvidado en su oficina o quizá lo estaban guardando para otra cosa más tarde en el show. Pero en fin, la excelencia de la ejecución se encargó de anunciar qué sucedería con el título de WWE en el próximo evento que tendría la compañía Fatal 4 Way y tomó sus primeras medidas como nuevo GM. Una vez más el título estadounidense seguía sin aparecer y sin ser mencionado. Fue entonces cuando a mitad del programa regresamos de un corte comercial y el anunciador Justin Roberts nos informa que el siguiente combate es un mano a mano sencillo por el campeonato de los Estados Unidos. Aparecen R-Truth y The Miz, pero no hay ni señal de Brett de Hitman Hart. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, apenas hasta que suena la campana, a los comentaristas les parece buena idea al fin explicarnos qué demonios estaba pasando. El gerente general ha dejado vacante el campeonato así como así sin ningún anuncio ni nada, sin decirlo ante las cámaras, nada. Y ahora Miz y R-Truth se enfrentarían por el oro. La vida continúa como si nada y supongo que la compañía en sí esperaba que los fanáticos olvidaran todo esto sin problema alguno y sin hacer mucho escándalo al respecto. Pero obviamente no. Hagamos entonces nuestro recuento clásico del reinado. Fueron siete días, no, no, obviamente no hay recuento ni nada que analizar aquí. Por donde lo busque no encuentro el sentido en esta decisión por parte de la corporación McMahon. A ver, si lo pensamos detalladamente, seguramente la idea principal aquí era mantener al Hitman en pantalla para así garantizar ratings bastante fáciles para Monday Night Raw con una consagrada leyenda del pasado. ¿Cuándo ha hecho eso la WWE? Nunca, nunca les ha gustado. Además declaró provocar algo de ruido mediático dándole un título al Hitman en este punto de su carrera y con tan solo meses desde su regreso a la compañía. Era más que obvio que Bret Hart ya no estaba para adentrarse en un cuadrilátero. No solo por el hecho de haber tenido su último combate casi una década atrás, sino también porque debido a la misma condición que lo incapacitó en un principio, era extremadamente riesgoso hacerlo entrar a un ring. Y ya sé que la WWE obviamente jamás lo iba a hacer tomar un movimiento, o caer en la lona, ni nada por el estilo, pero de cualquier manera el riesgo siempre estuvo ahí. Ahora, hasta para dejar vacante hay mejores maneras damas y caballeros. En serio, ¿qué les costaba tomarse? Por lo menos un poco, en serio, un poco, el campeonato de Estados Unidos y dejar que Bret anunciara dejarlo vacante y no sé, por lo menos portarlo durante un segmento y ya nada más, algo. Toda la situación pasó a un segundo plano con todo el ángulo del Hitman como nuevo gerente general y todo lo demás que estaba transcurriendo en el momento. Y vamos a ser bien claros, nada de esto recae sobre Bret de Hitman Hart, obviamente no. Seguramente esta es la única ocasión en que su nombre y el adjetivo peor estarán juntos en una oración. Pero es que el equipo creativo de la WWE, con todo y que han habido monarcas terribles con ese campeonato, ya lo dejaron viéndose hasta el día de hoy como el peor portador del United States Championship. En los comentarios quiero que me digan si recuerdan este momento y si están de acuerdo con su servidor respecto a que el Hitman es el peor portador de esta presea en la historia. También pueden hacerme saber si quieren que esta se convierta en una serie del canal y también díganme que otros títulos les gustaría ver en esta misma. Pueden seguirme en Facebook y Twitter con los links que se encuentran abajo en la descripción. Si el video les gustó no duden en dejar su like y compartirlo. Suscríbanse si aún no lo hacen y activen las poderosísimas notificaciones para tener más contenido. Les ha hablado Mr. W y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!